Y hoy, como lo decía Adri, vamos a estar hablando de inseguridad y ya están nuestras redes sociales la pregunta del día, las pueden contestar en todas nuestras redes sociales, que el usuario es arroba vespertinas4, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y la pregunta es, vecinos organizados contra la inseguridad y la opción es, ¿estoy de acuerdo o se debería ocupar el Estado? Así que los vamos a estar leyendo y, bueno, viendo a ver cuál es la opinión de todos ustedes. Estamos planteando el tema de esto de los vecinos, porque ya es bastante conocido que en varias localidades, no solamente en Montevideo, en algunos barrios de Montevideo, en la Costa de Oro, en Ciudad de la Costa, los vecinos tomaron un poco la sartén por el mango, digamos, porque están muy cansados de tanta inseguridad y decidieron tomar cartas en el asunto, ¿de qué manera? Organizándose, ponen un cartel en las puertas de sus casas donde dicen vecinos alerta, forman un grupo de WhatsApp, ¿sí? Y cada vez que alguno advierte que hay un amigo de lo ajeno o algún, se sienten inseguridad, ahí está, aprovechan y llaman, este, entonces... Ahí tenemos, mirá, Adri, el cartel que está, uno de ellos de los que estabas hablando, el de las toscas. Hay muchísimos más y... En La Pedrera también están muy organizados, tengo varios amigos allá y me he quedado en sus casas y a veces les llegan WhatsApp y salen a la puerta, ven qué está pasando alrededor, o se acercan a la casa de alguno de los vecinos que no vive allí o que no está en ese momento. En Punta Carleta también. También, hay en varios barrios y en el mundo también, porque si ustedes googlean este cartelito, ven algunos que hablan de localidades que pertenecen a España, en fin, a otros países. Yo creo que, ¿cómo cambiamos? Porque en otra época uno decía, yo si veo algo me quedo quietito y no, como que no vi nada, si nos habremos hartado de esta sensación, ya no sensación de seguridad, seguridad al fin, que decidimos tomar cartas en el asunto. En Canelones, donde vos estabas hablando, en la madrugada de ayer asesinaron a una mujer para intentar robarle la cartera, era un intento de rapiña. Cuando salía a trabajar. Fue así, sí, una cosa muy terrible. Y Yaman Duorzi, el intendente de Canelones, salió como a expresar su dolor de una manera muy ciudadana. Más que desde el cargo, de una manera muy ciudadana. Vemos algunos de los tuits, compartimos un poquito de los tuits que... Los vamos a compartir en unos minutos. Después. Vale lo que fueron los... El descargo, digamos, como ciudadano de Yaman Duorzi. Pero también, en el departamento de Salto, se está viviendo una situación desde marzo, digamos, bastante virulenta, violenta. El domingo llamaba la atención la movilización de los vecinos que cortaron la ruta 3. Y para contarnos exactamente cómo fue que se vivió y ponernos un poco a tiro de lo que está pasando en este momento en el departamento, vamos a contactarnos con Sergio Hornos. Él es nuestro corresponsal de Telenoche allí en el departamento. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes para ti. Sergio, ¿nos escuchás? Bueno, estábamos contándoles un poco lo que sucedió. Bueno, el domingo se cortó la ruta 3, pero en realidad todo esto viene desde hace muchísimos meses, según distintas versiones de prensa locales. Esto comenzó por allá, por el octubre, noviembre, exactamente. Y bueno, a medida que fueron pasando los meses, esto fue increyendo, salvo en el verano que estuvo un poco más tranquilo, pero en marzo se recrudeció la situación. A ver, Sergio, si nos escuchás en este momento, nuestro corresponsal de Telenoche en Salto. Sí, los escucho, les decía que la situación se está poniendo cada vez más virulenta, como decías tú en el copete, pero realmente los vecinos están cansados de esta situación y es por eso que el domingo próximo pasado hicieron esta manifestación que obviamente, como decían ellos, sabemos que es ilegal, sabemos que estamos fuera de la ley cortando una ruta y lo dijo el jefe de policía cuando se acercó también, pero es la única manera de que nos escuchen. Esto comenzó desde ya hace algún tiempo atrás, diría yo, casi por allá por marzo, el 28 de marzo cuando se cometió el homicidio aquel joven ferretero y que al otro día prácticamente se realizó una marcha multitudinaria por las calles, por calle Uruguay, en la ciudad de Salto y que realmente tuvo mucha repercusión a nivel nacional. Luego, bueno, un sinfín de actos de rapiña, de asaltos, niños asaltados a punta de pistola por delincuentes para llevarse la bicicleta, de la bicicleta pasamos a los aviones, se quisieron robar un avión agrediendo a una familia de caseros de allí del centro de aviación de Salto. Luego llegaron un sinfín de rapiñas como en el superoeste, en un supermercado ubicado al oeste de la ciudad de Salto y bueno, creo que fue la más trascendente fue la rapiña en la pizzería 2000, allí en la entrada de la ciudad cuando los delincuentes ingresaron, bueno, efectuaron dos disparos al aire, la gente aterrada, se imaginan ustedes estar cenando en una noche en familia y que aparezcan dos tipos con armas y bueno, eso fue realmente otro de los detonantes para que la población de Salto se movilizara. Luego vino otra y otra y otra, por ejemplo, la rapiña en el supertrébol, luego una rapiña en una farmacia, el joven baleado en una pizzería allí en Salto Nuevo, después un arresto ciudadano por parte de un encargado de otro supermercado y bueno, y obviamente la gota que colmó el vaso para que se realizara esta movilización en la ruta y cortar la ruta fue el asesinato del comerciante de ese humilde almacén en barrio Salto Nuevo. Salto Nuevo, la zona sur de la ciudad que está siendo vapuleada por la rapiña y que, bueno, con la llegada de este contingente de 15 integrantes de la Guardia Republicana que están apostados en esa zona, en ese cuadrante. Y bueno, y por supuesto que el corte de ruta fue el detonante de todos estos acontecimientos. Pero para eso tenemos a alguien que ha tomado las riendas de estas movilizaciones, la doctora Cirla y Domínguez que desde el primer momento estuvo al frente de las movilizaciones y llegamos hasta su casa para, bueno, preguntarle por qué tomaron esa iniciativa ella y tantos vecinos. Buenas tardes Cirla y gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, la pregunta es, ¿por qué tomaron esa resolución de decir, bueno, salimos a la calle en la población de Salto? Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. En realidad los vecinos estábamos muy preocupados realmente, estamos muy conmocionados con todos los hechos delictivos que están sucediéndose día a día, cada vez más frecuentes y más graves, que comenzaron siendo arrebatos, rapiñas, hurtos, hasta llegar a asesinatos de personas trabajadoras, inocentes. Y desde allí nos fuimos convocando por las redes sociales y formamos un grupo Salto en Marcha, que ya el 29 de marzo comenzamos a movilizarlos con una marcha en silencio, pacífica, por calle Uruguay, luego del asesinato de un joven de tan solo 17 años. Su madre incluso, luego de haber velado a su hijo y haberlo enterrado, participó en esa marcha. Sí, estamos con algún problema de comunicación, estaba ahí contándonos la vecina la situación que están viviendo. Recordemos que para hablar de algunos otros casos que ha vivido Salto en los últimos tiempos, el 8 de marzo hubo un femicidio y también un asesinato del policía que la estaba custodiando, o hubo otro intento, la semana pasada fue el de un asesinato de un comerciante. Según un informe que pasa del diario El País, se habla de que hay 130 hoscas de pastabase en la ciudad de Salto solamente. Igual estaba escuchando el reporte que nos estaba haciendo Sergio Hornos, y él decía que se llegaron a robar un avión, es decir, para robarse un avión realmente tiene que haber como una organización delictiva importante. Es como, aparte, es impregnante que es como a todo nivel, ¿no? O sea, hay nivel macro, micro, todo tipo de violencia, todo tipo de... Es una inseguridad sistematizada, quizás. Es imponente. Para seguir con el tema, ayer el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se encontró con tres diputadas de Salto, que vienen de Salto, y ahora Daro está con una de ellas, así que vamos al móvil a ver, Daro, ¿con quién estás? Salto, ¿cuál es la sala de diputados? Y, bueno, resumir, mirá, si querés, en pocas valoritas, ¿cuáles fueron? Así es, con toda la problemática que tenemos de inseguridad en el Departamento de Salto, nos juntamos las tres diputadas y vinimos a hacerle planteos al Ministro Bonomi, lo planteamos en la reunión el domingo a la tarde, luego de la movilización grande que hubo en el Departamento de Salto y de los últimos hechos de violencia, nos concedió inmediatamente la entrevista, que fue en el día de ayer, y, bueno, estuvimos más de una hora trabajando, intercambiando con las propuestas nuestras, con las propuestas de él, con los mecanismos que se podían implementar, pero lo importante era frenar la situación e intentar revertirla, que es lo que vinimos a hacer. Cámaras, helicópteros, personal, ¿hay un montón de cosas que van a pasar a partir de cuándo? Hay un montón de cosas, hay una batería, digamos, armada para empezar a trabajar, y eso es lo que nos manifestaba el Ministro, los tiempos, ¿no? Lo más urgente es la republicana en Salto con 25 efectivos permanentes y con capacidad de movilización, o sea, los recursos para que les permitan moverse y hacer su trabajo, el trabajo de prevención y también de disuasión y de represión en el caso de que fuera. Y, por otro lado, se mandó un contingente que estaría llegando en el día de hoy, de 10 motos más para asegurar que la policía, que ya estaba trabajando en Salto, que no son de la republicana, pudieran tener cómo movilizarse, que era lo más urgente que estaban pidiendo. Hubo cortes de ruta, hubo quema de gomas, hubo gente muy enojada pidiendo al jefe de policía presencia y presencia del Estado también en Salto. ¿Cómo lo viste vos y pensás que con lo que pasó alcanza, con esta división de bono me alcanza como para avanzar? Yo creo dos cosas. Primero, la movilización fue una movilización autoconvocada. Era la segunda o tercera que se hacía con importancia. Esta tuvo otra relevancia porque salieron a la zona de la Gaviota, que es el acceso Salto. Y, bueno, la movilización fue creciendo de tal manera que terminó cortando la ruta. Pero no era esa la convocatoria. La convocatoria era justamente pidiendo paz y pidiendo seguridad, que es lo que la gente estaba reclamando, a gritos. Y a veces gente que no sabe organizarse porque no está para eso, son ciudadanos normales, comunes, de Salto, de todas las edades que estaban ahí. Bueno, pueden pasar estas cosas, pero lo importante es que la manifestación fue convocada en paz y la manifestación se hizo porque se pedían soluciones. ¿Planeás ir a Salto ahora en estos días? ¿Algo para acercarte también a saber cómo está pasando de primera mano? Yo estuve en la movilización el domingo porque justamente fui una de las tantas personas que estábamos ahí cerca y que fuimos paradas por la movilización y por lo tanto bajé a conversar con los vecinos. Luego tuvimos la reunión con las diputadas, luego la entrevista con Monomi y estoy volviendo ahora para Salto, para poder de vuelta, en realidad yo vivo allá, soy representante de Salto y mi familia está allá y como todos los salteños, seguir este tema de cerca y también seguirlo desde acá con las medidas que se tengan que seguir implementando. ¿Alcanzan las medidas? Yo creo que es la primera respuesta y es rápida y eso ya es importante. Eso era lo que se pedía, ¿no? O sea, un frenar la situación y cuando uno ve que el Estado responde, uno ve que hay un intento de frenar la situación. No sabemos ni nosotros, ni el Ministro, ni nadie si va a alcanzar. Creo que va a depender de un montón de factores y también del seguimiento que se haga y también de la adaptación, que era lo que hablábamos ayer con el Ministro, a la situación. ¿Puede ser que ahora se manden estos intentos de solución y se tenga que ajustar algo, se tenga que reforzar o se tenga que...? Bueno, y el Ministro nos dijo que estaba en ese sentido a la espera y nos transmitió en algún momento, bueno, si hay que reforzar y si con esto no da, lo iremos evaluando y lo vamos a hacer. Y eso es importante. Chicas, si tienen alguna pregunta para hacerle a la diputada, le comento el auricular. Daro, mi pregunta era si... ¿Cómo les parece a ustedes? Si las diputadas, había tenido alguna instancia, las diputadas, de reunirse con el jefe de policía de Salta. Sé que se reunieron obviamente con Bonomi, nos estaba contando la reunión. Pero, ¿pudieron reunirse con el jefe de policía de Salta que lo está viviendo in situ? Bueno, hoy... ¿Sabes lo que pasa? Y bueno, es la lluvia. Es el día. Se nos cortó la comunicación, pero bueno, estableceríamos en algún otro momento. Se sostiene, por una parte, que la puesta en marcha del código del proceso penal, ¿verdad? Le generó a la gente la sensación de que se iba a recrudecer el tema de la violencia, porque vieron que se liberaron a muchas personas que estaban cumpliendo... A una prisión preventiva, están esperando la condena, pero afuera, o lo devuelven o no. Y la sensación de la gente de Salta es que justamente estas personas podían haber contribuido al aumento o al incremento de toda esta inseguridad, pero no quedó demostrado después. Lo que pasa es que igual hay algunos hechos, creo, de violencia que creo que no tienen que ver con la delincuencia, sino con otro. Por ejemplo, los femicidios no tienen que ver con la delincuencia, tienen que ver con otro tipo de violencia, que no es entrar a una casa para robar. Lo que llama la atención es que se hayan concentrado en tan pocos meses tantos hechos violentos, femicidios y de delincuencia, rapiña, asesinato. Igual no quedó demostrado esto, no quedó demostrado para nada, porque como tú decías al principio, en el verano, como que la cosa había bajado un poco. Bueno, la crónica del país del domingo hacía referencia de algunos vecinos que increpaban al jefe policía y que le decían, ¿sabe quién soy yo? Soy yo, soy fulanito. A mí me rapiñaron en mi casa. Entraron y me dijeron, no te matamos porque te conocemos. O sea que los testimonios son bastante fuertes. El lunes hubo una conferencia de prensa de los comerciantes junto al intendente Andrés Lima, que lo que solicitan es, además de que la Guardia Republicana se instale en el departamento, más policías, más cámaras de seguridad, que haya prevención y contención de aquellas personas que sufren la adicción de distintas drogas, entre otras medidas que son las que proponen. Y Andrés Lima mañana se va a reunir con el prosecretario de Presidencia, con Andrés Roballo, para hablar de este tema, aunque en paralelo ya pidió tener una reunión con Tabaré Vázquez para discutirlo. Y nosotros en las redes le estamos preguntando a ver qué opinan ustedes, si es el Estado el que sí tienen que cargar, si además está bueno que los vecinos se organizen. Y en Instagram dice que a favor de que los vecinos se organizen hay un 86%. Sí, en Twitter un 67% de las personas está de acuerdo con que el Estado debe ocuparse. O sea que ahí está al revés. Sí. Y 72% en Facebook. Exactamente. Pero en 72% cuál? Es que el Estado. El Estado. O sea que en los tres casos... O sea que el Instagram es la única que está al revés. El Instagram es la única que viene ganando los vecinos a favor de la organización. Lo que pasa es que está planteada de otro modo, la pregunta quizás por eso es... Ah, el Instagram se plantea distinta. Claro, está planteada diferente al resto de las redes sociales. De cualquier manera quizás mucha gente cree que pasa... Lo interesante es que estén las dos cosas, ¿no? Que el Estado se ocupe de esto y que los vecinos se cuiden entre sí, ¿no? Exacto.